Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis. Las posadas, las fiestas de las compañías, las fiestas de la casa, el verse con los amigos, los vecinos. Entonces la gente va a comer y va a tomar mucho durante estos días. Ahora, por más que digamos no tomen, pues la gente va a tomar. Claro. Cuídense mucho al manejar, por favor, si es que van a tomar. Pero la pregunta que te estamos haciendo es, ¿qué planes hay de comidas y de bebidas? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que ya no quieres comer en esta Navidad? A lo mejor el pavo ya no se te antoja. Ya no. ¿Los tamales se nos siguen antojando? Sí. A todos. Son populares. Unos buenos tamales a mí. Hay unos buenos tamales. Sí, claro. Y no a todos nos gustan. Por ejemplo, a Lilian le gustan unos tamales, a mí me gustan otros. Ay, ay, ay. Ella dice, ay, qué buenos están. Y yo los pruebo. Digo, mmm, se me hacen unos que no van y otros. Tenemos diferentes gustos de los tamales. Ah, pues sí. Sí toca, ¿no? Que no todos los tamales son iguales. Yo fui criado con los tamalitos norteños de Monterrey, de Tapaoipa, los pequeñitos. Sí, pero ricos, mano. Manteca de puerco. Manteca de puerco. Son diferentes. Son los más grasosos, ¿no? Pero también me gustan los tamales envueltos en hoja de plátano. Ah, pero no, los oaxaqueños. En Oaxaca. Sí. En Veracruz hacen muy buenos tamales también. En Guerrero también, tío. En Guerrero. Los de chancho, Raúl, esos tan buenos. Los de esos tamales. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber en estos últimos días? ¿Qué tomar y qué beber vamos a tener? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Qué más podemos preguntar, compañeros? Que si vas a pistear, ¿y cuánto vas a pistear? Y luego la raza se va a caer, ¿no? Sí. Y las posadas, Raúl, que mucha gente dice que... Bueno, todavía no empiezan. Empiezan en el 16, pero mucha gente nos quejamos en este país que nos hacen falta las posadas, ¿no? Ok. ¿Te acuerdas que nosotros hacíamos posadas aquí también, cuando en la radio y todo eso? Sí. Pero ya se dejaron de hacer. No recuerdo. Que reuníamos la famosa pastorela. ¿Te acuerdas? No recuerdo. Sí, que estaba aquí en diciembre, la hacíamos y ya como que se perdió esa magia. Es que no recuerdo, yo no me acuerdo haber ido. Pero iba nuestro buen amigo Lobo, ¿te acuerdas? Cuando estaba el Lobo trabajando aquí con nosotros y se hacían las pastorelas. Yo no recuerdo, Pedro. Y no interpretábamos a San José, a la Virgen de Guadalajara. ¿Cómo se llama? A la Virgen María. ¿Por qué no me invitaron? No, sí, en dos ocasiones me acuerdo yo que sí fuimos. ¿A dónde? Estuvimos en el centro de la ciudad de la ciudad. Ah, pero nosotros no hacíamos eso. Íbamos a promocionar como invitados. Sí, pero nos invitaban, sí. Ah, no, sí, sí. No, pero estábamos, sí, ahí estábamos. Yo pensé que aquí en la compañía. No, 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 pero sí. No, no. Él está diciendo desde el dinero que se ganaba. No, 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 había una actores, obras teatrales de la ciudad. Y nosotros íbamos y los apoyábamos y regalábamos algunas roscas o también en inglés. En la iglesia católica también hacíamos ese tipo de... Pero no íbamos a pastorelas. Yo nunca vi. Pero íbamos gratis, no íbamos a cubrando, Raúl. O sea, eso me refiero. Eso es lo que le duele. Alta. No, yo me refiero a las posadas donde se pide posadas. Sí, de acuerdo. En el nombre. Que nos ponían a cantar de morros con las velitas quemándote y la... Tomas mucho en estas fechas. Regresas a las andadas. ¿Cuándo tomas más? ¿En Año Nuevo? ¿En Navidad? ¿Qué cena va a haber en esta Navidad? ¿Va a haber pavo? ¿Va a haber tamales? ¿Sigues haciendo posadas? ¿Relleno de puerco? 1-866-373-7486. El teléfono en cabina. ¿Qué es esto? Ah, no es el comercial. ¡Adiós, amigos! Amigos de Indianápolis, Caraturk y del show de Rodríguez. Ya estamos listos para el domingo 17 de diciembre. ¡Súper Mario! Los espero en el 38, Buffet de Comida China. Ahí está. El 20 West 38. Ya está. Nariz de peso pluma. ¡Míralo! Para que tengan una excelente Navidad. Los invitamos a todas las familias. Nosotros, tamales hondureños, de lo mejor, dicen Wilson. Vamos a hacer pozole y tamales, dice Lucy. ¡Qué rico! Ok, gracias. 1-866-373-7486. Estás escuchando el podcast más perrón. Con lo mejor del show de Raúl Brindis. ¿Qué onda, banda? Somos el bueno, la mala y el peor. Y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria. Busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! ¿Sabes a qué santo se encomienda el carita ruin? El carita de así de borrachón, que es... De borrachón, sí. ...se encomienda a Sancudas Tadeo. ¡Más bien! No, mandalo el saludo para mi hermana Lupita, que está escuchando allá a Los Cabos. Ándale, Lupita. Está trabajando, pero está escuchando. A ver, tantitito nada más. Pedro dijo que no escuchó mucho de eventos de pastorelas, ni de celebración a la Virgen de Guadalupe. De celebración a la Virgen de Guadalupe. Es lo que tú dices, que tu impresión es esa. Sí, la impresión, o sea, honestamente, porque solamente los periódicos mandaron lo de todo la peren... ¿Cómo se dice? Bueno, la multitud de personas, la multitud de personas que se encomiendan a la Virgen. Pero aquí en Estados Unidos, como que se me hizo más frío ahora el momento. Antes, como que era más... Más efervescencia sobre el Día de la Virgen de Guadalupe. Más entusiasmo. Ok. ¿No será que nosotros no nos conectamos tanto a eso? ¿Y si hay? No, si yo me metía yo acá... Y no hay mucho de... No vi yo tanta acción, no sé por qué, o sea, me dio la impresión, no sé. Sí, hay mucho. Ok. Sí, sí, hay bastantes. Sí. Sí. Es una imagen muy venerada también para los mexicanos y para muchos latinos alrededor del mundo. Vámonos con Dora, ¿te parece? Vámonos con Dora, dos. Vámonos. Dora, buenos días, Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Habla. Dora, Dora, buenos días, ¿cómo están? ¡Con tenis! Hola, mi Dora, buenos días. Hola. Hola. Venga, Dora. Así con tanta energía porque eso me prende, me motiva. Bien. Me, me, me. Bien, qué bueno. Pues sí, la verdad, de tantas cosas que escucho hablar al señor Reyes que... Ay, ¿verdad qué? No sé si me marean, me dan ganas de devolver el estomago. Sí. No tengo ita. Pero hay que hablar de cosas más bonitas. A ver, sí, venga. Por favor. Que no, que no, dice el señor Reyes, es la multitud de la gente, es peregrinación. Bueno, eso, eso, ya. Eso es lo que yo entiendo. Mire, nosotros, tenía una tía cuando estaba chiquita, en el rancho Bali, nos levantaba tempranísimo, o sea, a las once de la noche. Sí. Nosotros ya estábamos listas. Sí. Yo vestía de Guari, los guachillos, con dos trajes, a la virgen, en el rancho, dábamos mañanitas a todos los altares que había en el rancho, en las casas, cada casa. Ok. Cada casa íbamos. Ajá. Bien padre, eso a mí me, pues, tiene unos bonitos recuerdos. Eh, Dora, estás hablando, amiga, del Día de la Virgen de Guadalupe. Sí, del Día de la Virgen de Guadalupe. Ah, ok, sí, 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 sí. O sea, le rezaban a cada altar, imagínate. A cada altar. Órale. Y traía al tiro, y pobre que no nos aprendiéramos las alabanzas y los cantos, porque eran jalones de orejas, y, pero, o sea, en ese tiempo, pues, lo veíamos como duro, que mi tía recién era muy dura, muy, pero ella quería que las cosas se hicieran bien. Y ahora que ya estoy grande, pues, que era, era porque quería que fuéramos presentables a, a darle mañanitas a la Guadalupana. Claro. Eso era muy padre, pero, o sea, cada altar, señor Brindis, en la casa del rancho, eso era bien bonito. Eh, oye, una pregunta, ahora, que si estás en contacto con gente allá del rancho de donde eres originaria, ¿lo siguen haciendo o ya es menor? Mira que hace años hacían posadas, entonces, mis amigas, mis amigos, pero los últimos años, eso, pues, prácticamente se ha desaparecido, desgraciadamente. Ok, ok. En cada casa hacíamos posadas también, de hecho, a mi hijo, el monarquito, el menor, sí, 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 sí. Siempre decían de San José, y ella sabía, siempre decía a una amiga que tengo que se llama Alma, Osvaldo, ven para acá, y Osvaldo ya sabía que tenía que decirse con el atuendo de San José, pero los últimos años, desgraciadamente y tristemente, no es complicado que vayan a ser posadas. Estás dando la razón, Dora. Es muy interesante lo que me dices, será cuestión de fe, será cuestión de que estamos más abocados a otras cosas, preocupados por algo. ¿Tendría que ver la pandemia también? La pandemia. Ahora, yo no sé cuánta gente fue, fueron cinco millones nada más a la Basílica de Guadalupe, según los números, pero yo no sé si también a las categorías, catedrales, a las iglesias que se adora la Virgen de Guadalupe en diferentes lugares de Estados Unidos. Tienes razón, Pedro, o sea, en Houston, en Dallas, en San Antonio. San Antonio, que eran muy fervientes, admiradores. Yo cada año estaba en San Antonio, cada año teníamos celebración en la Catedral de San Antonio de la Virgen de Guadalupe. Bueno, en la iglesia. Yo me estoy metiendo aquí en la página y no veo casi mucho, mucho movimiento. Es más, Univisión, tienes razón ahí, estaba enlazado y hacíamos enlaces nacionales con la Virgen de Guadalupe. Y esta vez como que no quiero, no sé qué pasó. Bueno. Pero fue anoche también, ¿no? También. No sé si se enlazaron o no. Es lo que pasa, que no, no. Bueno. Está bien. Disculpe. Mande. Disculpe, señor Fíndez. Venga. Yo cuando recién casada, que tenía mis hijas chiquitas, yo me pasaba a las dos de la mañana a hacerle sus trencitas, a sus trajes. Yo siempre tenía trajes y sus collacitos en México. Cuando lo hacían de ir, Dios. Todos los accesorios. Sí. Y las llevaba aquí a Conro, a una iglesia. Ok. Y de eso hasta la madrecita me las pedía para que llevaran las ofrendas a estar. Y eso para mí era algo muy bonito, porque pues la llevaba como debe de ser. Ajá. Por años, yo a las dos de la mañana, a las tres de la mañana con las trencitas y bien tapadas porque estaba haciendo frío. Ajá. Y de hecho, mi hija me mandó un mensaje y dice, mami, ¿dónde hay mañanitas? Y lo que pasa es que ella tiene unos bebés muy chiquitos y obvio, pues está muy frío. Claro. Pero sí, a llevarlo. Pues mis hijas tienen recuerdos, tengo fotos de ellos. Entonces, pues desgraciadamente, como le digo, yo ahorita no he escuchado que vayan a hacer posadas, mis conocidos. Sí. Como lo estamos hace años. Y pues eso es, pues sí, es triste. Es triste porque se pierden tradiciones muy bonitas y muy importantes, que nos unían como personas, como seres humanos también, ¿no? Claro. Exacto. Escucha, voy a decir algo. Independientemente si eras religioso, creyente o no, a mí lo que me importa es el hecho de que se reúna la gente en torno a, y que haya celebraciones bonitas, ¿no? Sí, señor. Pues se pierdan un buen día y felicidades a todos los Guadalupe. Sí. Pues que te la pasen bien y sobre todo, pensar en nuestra Virgen de Guadalupe, que eso es lo más importante. Un abrazo para ti y para toda la familia. Que tengan felices fiestas. Un abrazo, mi amor. Un abrazo, mi amor. Vamos a esto, amigos. Entonces, ¿tú crees que ya no hay tanta la celebración efervescencia? Vivo, se me hace muy raro. Si alguien quiere llamarnos, 1-866-373-7486. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, lo mejor del show. Vámonos al público, Carita. Estamos hablando acerca de las celebraciones de Maratón Guadalupe Reyes. Hoy es el día de Lupitas. Hoy es el día de Lupitas. Viste que me acuerdo, Raúl, que cuando estaba chavito nos llevaban a la iglesia a estas horas, digo, así más o menos, a retratarnos con la virgencita, así, pero vestidos así como de campesino, así. Pues como Juan Diego, yo me imagino, ¿no? Sí, claro. Más me hicieron. Sí. Y hasta así el pelito, así como tizoc, así, así en el pelo, así. Ok, sí. Con aceite, sí, con aceite de... Pero tú tienes el pelo ondulado. Sí, pero por eso nos hacían el aceite. Con aceite nos echaban mucho aceite. Sí. Ok. Aceite para la comida. Ok. Por eso quedaste así, güey, mira. Ya era todo cariño, por supuesto. Todo amigo. Te frió el cerebro. Todavía no estaba el Wildro. Todavía no estaba el Wildro. No, el Wildro. Blanco con negro el Wildro. Sí, el Wildro. Y a mi hermana, mi papá utilizaba el Wildro también a veces. Las tres flores, según esa madre, también se pone la pomada. Sí, pomada. Sí, 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 también. Fíjate que yo crecí en un ambiente católico también. Sí. En la iglesia. Claro. Este, que no continúe con esta práctica religiosa. No, pero mi mamá me enseñó todas las prácticas. Sí, igual. No hay razón, yo tenía que ir de ahí. Tuvimos a ir acá. Sí, sí, sí. Y bueno, fíjate, fíjate nada más, ahora que recuerdo, mamá nunca había ido a la Basílica de Guadalupe. Ok. Jamás en su vida. Pero yo me acuerdo que desde niño, ella, es más, fíjate nada más, estoy hablando de hace muchos años, cuando se hace la Basílica Nueva, que ya está muy vieja, ella estaba emocionadísima. Ok. Porque había unas pancartas que se entregaban a los creyentes en las iglesias. Y le decían a mi mamá, llegó una vez, me dijo, mira, que le van a hacer una nueva Basílica a la Virgen de Guadalupe, hay que donar dinero. Y me acuerdo de que ella donó dinero y andaba muy emocionado en esa situación, y ella nunca la conocía. Y cuando tuve la oportunidad, la llevé al Cerro del Tepeyac a ver a la Virgen de Pozo, imagínate. Fue para ella una muy bonita experiencia. Siento de vota, claro. A la Basílica de Guadalupe, le llevé a la nueva que ella había donado dinero para hacerla, y a la vieja Basílica de Guadalupe, que se está hundiendo por la situación que todos conocemos, del lado de Tequescoco, subir al Cerro del Tepeyac. Es muy bonito, son tradiciones que te digo, ella no se heredó, y bueno, pues tuve el placer de llevarla ahí también. Y a Pedro también lo llevé a la Basílica de Guadalupe. Creo que fue una bonita experiencia para ti también, ¿no? Muy bonita experiencia, porque pues la gente muy devota, ¿no? La Virgen y yo no me lo esperaba. Todo ese amor que le tenía. Al Cerro del Tepeyac. Y le tienen todavía. Y sí lo subiste, ¿verdad? Y es cuando estabas gordo, pero... Sí, sí lo subí. ¿Más gordo? No, pero me... O sea, es que pensaban que no iba a poder con el paquete. Y sí, claro que sí pude. Y no, hombre. Y ahorita... Aunque la mitad ya me iba cansando. Se iba a parecer San Diego, pero lo vio y... En esta época, ir hasta el Cerro del Tepeyac, es un montón de gente subiendo y bajando por las escaleras, que sí, es difícil, ¿no? Se recomienda mejor ir en otra época que no esté tan cogestionado. Pero bueno. Vámonos a más llamados del público, Carita, por favor. Vamos con Eduardo. Vámonos con Lalo, pues. Lalo, buenos días. Eduardo, te escuchamos. Venga, Eduardo. ¿Qué onda? Buenos días y muchas felicidades a todos por su grandísimo programa. Gracias, Eduardo. Saludos a todos los días. Muy amable, Eduardo. Mira, yo he hablado cerca de una posada. Sí. De que somos cuatro hermanos, ¿no? Bueno, somos cuatro en total. Y tres de mis... Dos de mis hermanos y yo estamos casados con americanas. Y hacemos una posada. Y mi esposa, la esposa mía, la esposa de mi hermano, las americanas, me dijeron, oh, está padrísimo, me están organizando todos. Pero mi hermano, el más chico, está casado con una latina. Bueno, con una mexicana que nació aquí. Ok. Bueno, una muchacha que sus papás son mexicanos. Ajá. Es la única que no quiere participar. Mira. Y no le importa nada. Ok. Y me ha sido algo muy curioso, ¿no? De que cómo es posible que nuestras propias raíces uno mismo las empuje. Sí, sí. Pero lo que nos da gusto es que estamos haciendo las posadas, todo eso, para enseñarles a nuestros hijos nuestras tradiciones y lo bonito que es México. Claro. Eso es lo que queremos. No, muy bien. Y felicidades, Diego. Y vuelvo a lo mismo. Ya no tiene nada que ver la religión, sí o no. Si eres practicante, creyente de la Virgen de Agualupe, aquí es si se unen las familias por una razón. Y todos cotorrean. Está padre, ¿no? Y disfrutan de estar juntos, aunque yo no sea creyente. Y ¿sabes por qué digo tanto esto? Porque habrá gente que no es creyente. Sí. Y yo lo tengo que entender y respetar. Pero aún así, si va mi esposo, si va mi esposa, si va mi hermana y mi hermano, pues tengo que ir, güey. O sea, vamos a disfrutar un momento bello, ¿no? Amigo. Yo soy como tú, Raúl. Yo no soy católico. Yo no soy otra religión. Ok. Pero aún así, hago independientemente de la religión. Y lo bonito de que he tenido la oportunidad de estar en la Basílica de Guadalupe. Sí. Yo no soy católico. Ok. Y no creo en eso, pero aún así, creo que es el lugar más bonito. Como un ícono cultural, ¿no? Digo, independientemente si era religioso. Más lindo en el DF. Sí. En la Basílica de Guadalupe es lo más lindo y lo más bonito. Es una experiencia única. Si no has ido al DF a ver a la Virgen, pues te recomiendo que tomes una tarde y vayas allá, pero no ahorita, porque ahorita está... No, no, no. Está bienísimo. Ahorita no es el momento. Pero ya, eso es lo que quería comentar, de que a veces la gente dice, no, es que hay tradiciones aquí, no es que es por nosotros, como aquí no tenemos que implementarlas. Claro. Y a veces, muchas veces, las personas de otros países nos critican, es que ustedes los mexicanos tienen tradiciones aquí, es que ustedes los mexicanos. Y yo realmente estoy orgulloso de ser mexicano. Sí. Y quiero traer todos mis... En lugar de Halloween, quiero traer el día de muerto. Bien. En lugar de traer regalos, yo quiero llevar una buena comida a mi casa. Excelente. Eso es lo que yo le decía a mi esposa. Eso es lo que yo extraño de México, la comida. Cuando yo estaba con mis abuelos, lo que nos preocupaba no era los regalos, sino que íbamos a comer. Claro. Qué rico vamos a comer. Sí. Esto es lo más municipal. Tienes toda la razón, Eduardo. Compartimos muchas ideas similares. Yo también, y cuando estabas hablando, estaba acordándome de lo de la Catrina. Nosotros empezamos con lo de la Catrina hace 15, 18 años, cuando no había nada. Ahora está inundado de Catrinas por la película también. También. La gente se subió a esto, pero a mí no me gusta que se pierdan esas tradiciones, porque son bonitas, son agradables y unen a la gente, ¿verdad? Sí, señor. Y otra cosa, nada más rápido, yo sé que hay mucha gente ahí, pero ¿sabes otro orgullo que me da? Venga. He ido a varias partes del mundo, estoy en Japón, Barcelona, en varios lugares, en varios lugares del mundo. ¿A qué sales? Y lo hermoso es que todos los parques de Disneyland tienen un rinconcito de México. También. Que he ido a Francia, están los mariachis ahí, y mariachis en vivo, cantando y en francés. Claro. He ido a Japón y lo mismo están los... O sea, es hermoso, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que avergonzarlos en nuestro país? No, para nada. En lugar, tenemos que decir, ¿sabes qué? Soy mexicano, soy un wetback y aquí estoy. De acuerdo. Te mando un abrazo, mi querido amigo, felices fiestas, que la pases bien con tus carnales, compadre. Sí, y si hay... Gracias, Eduardo. Felicidades. Si hay pisteadera, el carita está listo para pistear. Sí, estamos listo para las cosas. Me hiciste acordarme cuando fuimos a la basílica que me llevaron mis jefes, compraron un rosario con olor a flores, no sé si todavía lo sigan vendiendo. O sea, era como un rosario hecho de pétalo de rosas y olía hermoso, mano. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Hola amigos, les saludo a Raúl de Molina. Y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes.